Contrario al portero, lo tenía pleno realmente para intentar algo y pues de una vez intimidar y poner nerviosos a la defensa de los Leones Negros, pero bueno, decidió pasarla con Cova, retrasar el balón, Cova no tenía la posición adecuada y terminó pues tirándole muy mal y ahí, bueno, lo que viene, gol de los Leones Negros. ¡Ja, ja, ja, ja! Totalmente libre al jugador de los Leones Negros, una definición fuerte al costado izquierdo por parte del arquero celayense Campestrini, que abre el marcador ya cuando es el minuto número nueve, Leones Negros en su visita ya va ganando. Oye, Campestrini regañó a todo el cuadro celayense y todo el cuadro celayense se está culpando uno al otro. Todavía en una segunda oportunidad, una serie de rebotes, intenta quitar la pelota Carlos Camacho, Carlos Camacho tiene que apoyar con De la Peña, ya abrió en el esférico para el reguetonero Osuna, Osuna en cara entre los dos jugadores de los Leones, se mete en el área, hay una mano, dice. Es penal, y es correcto, penal a favor del equipo celayense. En una jugada individual que hace el reguetonero Osuna, tú lo viste de cerca, Cañitas, buena jugada por parte del reguetonero. Es sabano, nadie se la quita al equipo de los Leones Negros. Estaba yo a punto de bostezar porque dije, ahí viene otra jugada clásica del 35 reguetonero Osuna, pero cuál fue mi sorpresa, que sacó Magia de sus botines y encaró, descarriló al jugador y en una jugada infortunia para el equipo visitante le pegó en la mano de rebote. No fue una mano, ahora sí como decimos en el barrio, no fue intencional, justamente fue de rebote, pegó como un extraño en el pasto y el balón si brincara completamente hacia la parte media del jugador visitante y le pegó en la mano. Justamente el balón fue a la mano del jugador, que no se la cree todavía, el número 6 ya está platicando con el árbitro, le dice, por favor, por favor, chécalo en el bar, chécalo que no fue intencional, por favor. Felipe López, concentrado en su línea de meta, esperemos que sea oportuna para el Celaya, minuto 6, después de esa jugada que el reguetonero Osuna intenta penetrar el área de López, comete ese penal, viene Camacho, Camacho, en cortito dispara, Gol, 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 Mel Celaya, si bien Felipe López tiene oportunidad de lanzarse, se queda estático en el medio de su portería, Carlos Camacho, lo tira un poquito hacia su derecha y logra entrar ese tanto, George Aguilar, tienes el análisis del penal. Un penal bastante bien tirado por el jugador del Celaya, que incluso pintó al portero de que iba a reventar la portería, hace un toque ligero justamente al costado izquierdo del portero, al derecho frente del delantero, y un buen gol por el Celaya, que por cierto, se las ve complicado en jugadas abrir el marcador, ha tenido muchos penales en ese torneo, afortunadamente ninguno de ellos ha sido fallado, hay 100% en probabilidades de notar por parte del Celaya, vía penal. Y tenemos tiro de esquina a Cañas, si, tiro de esquina para el equipo local del Celaya, mira, pues ahí está, después del no remate le queda prácticamente en las piernas a Juan Aguirre el colombiano, y termina rebotándose en el defensivo por parte de los leones, hay oportunidades, son los últimos tres minutos de este partido. Ya por acá, por la punta de la izquierda, ese tiro de esquina a favor de los toros del Celaya, en la recta final de este partido, la va a cobrar con el número 11, Benítez. Vamos a ver qué hace Benítez, levanta esa pelotera de la peña, al primer poste y la saca el capitán, ¡y la prenda que voló! ¡Gol! El tiro de volea como viene con la parte del empeine de la pierna derecha, Sergio Vergara, 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 ¡gol! ¡Gol! De los toros, el balón retrasado que le trataba de reventar la defensa de los leones negros, y Vergara le mete todo el empeine y la empalma, sin dejar de accionar a Felipe López, se llenó de balón Vergara, mi buen Cañas, y los toros le ganan 2 a 1. ¡Exactamente, mi querido Benítez, ahora sí que se dejó ir con todo el jabón, el número 33 del equipo local del Celaya, le cayó un balón a todo y le dejó ir toda la pata, todo el pie derecho, le dejó ir al balón que entró directito y sin escapar al ángulo derecho de la portería del equipo visitante, mi querido Benítez, ahora sí aviéntate el solito de cada vez te quiero más, mi Benítez, porque se lo merece Vergara. Sin duda, una volea espectacular, porque eso fue ni más ni menos, una volea prácticamente al borde del área grande que termina dándole la ventaja al Celaya, cuando prácticamente estamos hablando de que es el minuto 44, Andrés Páramo, ¿cómo lo viste? Ahora sí me voy a aguantar el solito que dice el Cañas, para ti Vergara, cada vez te quiero más, yo dije que iba a anotar un gol, cada vez.